No podía ser yo más contento, estamos en un día sumamente especial, no sólo porque se completa algo que ha sido muy difícil. Hoy leí algunas declaraciones en Estados Unidos celebrando que llegamos a un acuerdo y celebrando que hay inspectores. Yo quiero dejar muy claro, cada quien tiene derecho a decir lo que guste para su público político. Lo que se acuerda para cubrir esta preocupación del cumplimiento en materia laboral es que específicamente para materia laboral relacionada con elecciones, no para otras, el día que llegue un conflicto y que se vea que el país no lo resolvió, va a haber tres panelistas. Uno es un americano de la lista de Estados Unidos que México va a escoger, otro es un mexicano que Estados Unidos va a escoger y el tercer es un tercer país que nos tenemos que poner de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a tener que echar un volado para ver cuál de los dos países elige. Esto no son inspectores, son panelistas. El concepto de inspectores queda total y completamente fuera, pero no van inspectores. En términos generales, la legislación presentada ayer en Estados Unidos contempla los apartados habituales de este tipo de legislación. Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración de Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue, y desde luego no estamos de acuerdo. Como quedó establecido en el protocolo firmado recientemente, se establecerán paneles para resolución de controversias en materia laboral y otras materias, por lo que esta figura es innecesaria y redundante. Por ello, anoche, esta madrugada, he enviado una carta al representante comercial de Estados Unidos, embajador Robert Radheiser, expresando la sorpresa y preocupación de México. Y mañana mismo me trasladaré a Washington para plantearle lo anterior directamente a él, así como a legisladores estadounidenses. ¡Gracias! ¡Gracias!